Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series Bueno pues ya hemos visto los primeros capítulos de Sky Rojo, la nueva serie de Netflix y la verdad que cuanto menos podemos decir que ha sido sorprendente la verdad que es una serie que no me esperaba así, de esa manera y me está gustando, me está gustando hemos visto tres capítulos, vamos a hacer unas primeras impresiones que ya se os gustan las primeras impresiones y mañana mismo sacamos un vídeo comentando la serie ya con spoilers y demás y que podamos, así que venla, venla y la podemos comentar todos, que la verdad, guay es una acción frenética que me está dejando encantado así que ya sabéis que si os gustan este tipo de reviews podéis suscribir, dar a like activar la campanita, vale, siempre lo avise cuando haya un vídeo nuevo y comentadme abajo todo lo que queráis, que había empezado a verla es una serie singular, singular pues nada más, vamos al lío, pasamos a la review un café con serie, vuestro canal mientras vosotros queráis bueno pues Sky Rojo es una nueva serie de Netflix 8 capitulitos, unos 25 minutos por capítulo ya sabéis, se va, vamos, se pasa volando está creada por Alex Pina y Esther Martínez que son los creadores también de La Casa de Papel la verdad que viene con buena producción y demás bebe mucho de Tarantino si os gusta la violencia de Tarantino si os gusta el sadismo, por qué no decirlo así, de Tarantino la serie os va a gustar, si no os gusta, pues la serie no os va a gustar porque la verdad que la serie es violenta violenta y violenta explícita, desenfadada brutal vamos, un... sádica, la serie, vamos, lo tiene todo lo tiene todo, ya os digo, los capítulos son muy cortos y se pasan volando, además tiene muy buen ritmo por lo menos los tres capítulos que hemos visto y se me han pasado volando, se me han pasado volando yo había dicho antes que mañana mismo sacaremos un final explicado tal, donde podemos comentarla ya con spoiler y eso y vamos, una serie fantástica la historia trata sobre tres prostitutas Coral, Gina y Wendy Coral interpretada por Verónica Sánchez para mí la protagonista principal de la serie sus compañeras están interpretadas por Gianni Prado y Lali Espósito y la verdad que la conjunción de las tres son una prostituta española, una cubana y la otra una prostituta argentina que el día en el que ha muerto la mujer del proxeneta tienen una discusión con él y acaban matándolo o al menos eso es lo que piensa en ella tenemos también en esta serie a Miguel Ángel Silvestre que hace de sicario del proxeneta a Sierre Shendía que es el proxeneta, Romeo y la verdad que es un humor muy negro pero a mí es que me gusta, a mí es que me gusta tras huir del prostíbulo deciden regresar para, hombre que ha sido un accidente que se estaban defendiendo pero allí estaba la madame del prostíbulo esperándolo con un machete para matarla tratan de huir de ella al final que van atropellándola y a esta sí que la matan y la matan de verdad bueno, no vamos a hacer spoiler sobre la serie solo es dar unas primeras impresiones ya os digo, una serie divertida una serie muy violenta una serie que tiene su trasfondo tiene, por ejemplo, vemos como la prostituta cubana está inmersa en una trama de blancas como Romeo el proxeneta la tiene esclavizada la serie a pesar de ser desenfadada violenta, brutal, ya os digo una serie que es una especie de homenaje a Tarantino yo veo mucho de Tarantino en la serie aparte tiene su trasfondo su trasfondo en esa trata de blanca también el consumo de droga vemos mucho el consumo de droga ya os digo, la serie lo tiene todo sexo explícito droga, alcohol todo, todo la serie que sepáis que al que no le guste la temática que no la vea porque no es para él no es para él la serie que tiene sus cositas la serie se desarrolla en Tenerife en un prostíbulo y ya os digo vamos a vivir las perimecias la huida de estas tres prostitutas después de creer que han matado al proxeneta su chulo y ver que no lo han hecho y como van los sicarios de este proxeneta tras ellas y ellas están intentando escapar en todo momento y las perimecias y las aventuras tan no sé cómo denominarlas tan violentas y tan desenfrenadas que van ocurriéndoles en el transcurso de los capítulos una serie ya os digo muy cortita que las vamos a ver enseguida y que a mí personalmente yo la voy a ver entera porque los tres primeros capítulos me han enganchado que después cambieis la cosa y que al final diga oh, al final se estropeó pues a lo mejor mañana lo veremos en el vídeo de conclusiones pero en principio estoy encantado con lo que he visto así que nada más chicos ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos os podéis suscribir darle a like activar la campanita para que me avise cada vez que hay un vídeo nuevo y comentarme abajo sobre todo comentarme abajo todo lo que queráis y nada más chicos nos seguimos viendo en vuestro canal mientras vosotros queráis café con series hasta pronto